Alabado sea el nombre de mi Cristo, el Rey de Reyes, mi Salvador Pon tus manos en el aire, levanta tu voz y cante aleluya al nombre de Dios Es digo de toda honra y gloria, y en su nombre que tengo victoria Alabado, ensalzado, glorificado, está siempre de la mi lado Y yo cantaré, alabanzas a mi Salvador, por siempre Levanta tus manos para el cielo, que caiga tu gloria lleno de fuego Mi Cristo es digo de toda la gloria, y por siempre te adoré Te alabaré por siempre, te alabaré por siempre Alabaré por siempre, alabado sea el nombre de mi Señor Levanta tus manos y canta gloria al Señor Aleluya, aleluya, oh sana mi Señor Aleluya, aleluya, oh sana mi Salvador Levanta tus manos para el cielo, que caiga tu gloria lleno de fuego Mi Cristo es digo de toda la gloria, y por siempre te adoré Te alabaré por siempre, te alabaré por siempre Te alabaré por siempre, alabado sea el nombre de mi Señor Levanta tus manos para el cielo, que caiga tu gloria lleno de fuego Mi Cristo es digo de toda la gloria, y por siempre te adoré Te alabaré por siempre, te alabaré por siempre Te alabaré por siempre, alabado sea el nombre de mi Señor Levanta tus manos para el cielo, que caiga tu gloria lleno de fuego Mi Cristo es digo de toda la gloria, y por siempre te adoré Te alabaré por siempre, te alabaré por siempre Alabado sea el nombre de mi Señor Aleluya, aleluya, oh sana mi Señor Levanta tus manos y canta gloria al Señor Al Señor Alabado sea el nombre de mi Cristo El Rey de Reyes, mi Salvador Con tus manos en el aire, levanta tu voz Y canta aleluya al nombre de Dios Es digo de toda la honra y gloria, y es un nombre que tengo victoria Alabado sea el nombre de mi Señor Latinoamericano, abez, africano Alaba con tus pies, alab con tus manos Alaba en canción, con tu vale y el piano Que suene la troncita, que suene los tambores Para el Rey de Reyes y Señor de Señores Levanta tus manos para el cielo, que caiga tu gloria lleno de fuego Mi Cristo es hijo de toda la gloria, y por siempre te adoro Que suene los tambores, que suene los tambores Gracias por ver el video.